Buenas tardes, Fútbol Connect. Nos encontramos acá en Ascensión de Guarayos, en Bolivia. Aquí estamos con Alex Mercado. Él es el entrenador técnico del equipo Yotau, que en unos minutos más juega con Santa Cruz Fútbol Club. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias a Dios. Todo bien y con ganas de participar del campeonato. ¿Cómo te sientes participando de esa primera cuan regular que hay acá en esa región? Bien, realmente muy contento por las chicas de que el fútbol femenino no se deje de un lado y contento de participar y que sea la primera vez y estemos aquí participando del campeonato. Tengo entendido que el pueblo Yotau o la ciudad de Yotau queda más o menos cerca de acá. Sí, sí queda cerquita, unos 40 kilómetros aquí de Ascensión, como yendo a Santa Cruz. Está cerquita. Es donde hacen los aceites de cusi, creo, ¿no? Sí, exactamente. De ahí es Yotau donde se hace el aceite de cusi y sale la cala de cusi, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito a Fútbol Connect. ¿Cómo fue el entrenamiento de las chicas para participar específicamente en ese cuadrangular? No, realmente el calentamiento todo bien y de ver a las chicas allá también, ¿no? Primera vez acá en la provincia, realmente asombrado como cualquiera y muy contento, ¿no? De poder participar del campeonato cuadrangular. ¿Cuáles son las edades que tienen las chicas? ¿Desde qué edad hasta qué edad están participando en ese partido de hoy? Ahora, ahorita hemos sacado una selección netamente de Yotau. Tenemos chicas de 17, 18 años, como también tenemos unas cuatro señoras, creo ya mayores, pero realmente su fútbol es impresionante, ¿no? Para verlo y también están convocados aquí a nuestra selección y participar también, ¿no? Cuéntenos un poquito cuántos años ya tiene ese equipo, cómo ha crecido el equipo, cómo se han formado. No, esto en Yotau solo ha empezado este año. Ha empezado el campeonato relámpago que ya terminó, ahora estamos en el clausura. Y al ver todo esto y la invitación de poder participar, realmente nos impresionó poder participar y de la parte de Yotau es primera vez, ¿no? Que, primer año que ha formado un equipo femenino y realmente muy contento, ¿no? De poder ser el primero, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Nosotros deseamos éxitos, que les vaya muy bien hoy día. Nosotros somos de la empresa Fútbol Connect, estamos patrocinando y apoyando más que todo el fútbol base acá en Bolivia. De parte de nosotros le vamos a regalar nuestra manilla. Invítalo a suscribirse también en todas nuestras redes sociales. Con el nombre Fútbol Connect nos vas a encontrar. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.